Bueno, pues ya estamos listos, preparados para llevar a cabo nuestras festividades profanas y religiosas en nuestra parroquia de San Antonio de Padua. Ya comenzamos con este quincenario, no más bien 17 días de peregrinación. Ya salimos del Templo del Oratorio, de por aquí, el día de ayer salimos de allá de San Juan de Dios. El día de hoy vamos a salir del Templo de las Monjas en punto de las 6 de la tarde. Saldremos de ahí del Templo de la Purísima Concepción, acompañado de danzas, mojigangas, cuadros de locos o grupos de locos que estarán participando con nosotros para llegar al atrio de la parroquia de San Antonio y llevar a cabo la celebración eucarística. Posteriormente, el día de mañana tendremos la celebración de Jueves de Corpus Christi, donde pues también saldremos del Templo de San Francisco a las 5 de la tarde, ya que pues saldremos un poco más temprano porque vamos a salir de ahí del Templo de San Francisco. Vamos a agarrar la calle principal de aquí, por el jardín principal. Vamos a agarrar la calle Canal, vamos a agarrar la calle de Zacateros y Encha de San Antonio, Orizaba, 20 de enero para llegar allí al Templo Parroquial y pues celebrar también la Eucaristía. Entonces, pues los esperamos y pues ya estamos preparados. Nosotros saldremos, pues todavía faltan algunos lugares, vamos a salir del Mercado Ignacio Ramírez, también por ahí para que estén preparados todos los comerciantes del Mercado Ignacio Ramírez para que reciban a nuestro Santo Patrono. Y después de ahí, posteriormente, pues ya tendremos todos, todos los días de diferentes lugares las peregrinaciones. Ahí también pues ya estamos listos y preparados. También estará por ahí acompañándonos la Sonora Dinamita, también estará el grupo Felinos, estará también por ahí un imitador y algunos grupos que estarán acompañándonos. Y el mero día, el día 13 de Señor San Antonio, el día 13, martes 13, pues saldrá la peregrinación de allá del barrio de la Colonia El Caracol, donde se va a participar por ahí también varios grupos de locos que nos van a estar acompañando. Entonces, por ahí los esperamos para que sigan acompañándonos en estas fiestas profanas y religiosas aquí en el Templo Parroquial de San Antonio de Padua.